i buenos días chicos qué tal cómo están bien el día de hoy vamos a iniciar con él en el curso de seguimos con el curso de excel y el día de hoy vamos a tocar el tema lo que es errores en los datos si el día de ayer vimos lo que es este la introducción de datos el día de hoy vamos a ver y errores de los datos ok para ello siempre ya saben ingresar a nuestro excel de la manera más rápida punto más r ejecutar escribimos excel y aceptar bien como siempre libre en blanco para poder iniciar desde una hoja en blanco y poder realizar nuestras prácticas bien indicamos ya anteriormente como insertar un texto no por ejemplo no texto vanguard también ponemos por ejemplo ahí están bien en esta parte acabo de insertar el texto y bueno no tengo ningún problema no tengo ningún error vamos a centrarnos y a verificar siempre nuestro manual que está siempre en español y azul color medio lo siguiente cuando introducimos una fórmula en una acelera puede ocurrir que se produzca un error dependiendo del tipo de error puede que el excel nos avise o no entonces esto tenemos que verlo bien porque digamos es parte de lo que vamos a ver en más adelante no en tema de las fórmulas en tema de los datos no por ejemplo acá me dice lo siguiente cuando nos avisa el error el cuadro de diálogo no sea este de acá y acá nos aparece tendrá un aspecto similar al que ves arriba no por ejemplo ese mensaje nos dice hemos encontrado un error en la escritura no de la fórmula y hemos intentado corregirla a igual a 3 vamos a ver esto cómo se vería acá por ejemplo me dice que se basa en lo que es formas si yo pongo igual a no me sale este error no sabe por qué porque no está identificando qué tipo de información estoy insertando en la célula claro que una cosa es que yo escriba no de garabazos cualquier letra y normal me va a aceptar no hay problema porque porque solamente yo estoy insertando texto sea o no sea bien escrito o no esté bien escrito igual me lo va a aceptar así como yo pongo los números y estoy jugando letras y números y no pasa nada no tengo ningún error entonces cuando se van a dar estos errores cuando yo por ejemplo mirar de repente a ver si pongo acá colegio y por acá me voy y le pongo a ver qué pongo ahora no pasa nada si voy acá por lo moneda igual no pasa nada voy acá y le colocó por ejemplo a ver el porcentaje no pasa nada otra vez la última por acá porque me voy a que me diga a ver fecha larga no pasa nada porque porque el excel detecta que es un texto y bueno pues bien escrito mal escrito es un texto lo cual se aplica siempre y cuando yo le coloque nada más números no informar en este caso no tengo nada que ver está todo normal sin problemas se da este error mediante por ejemplo si yo colocaba esta celda es igual a digamos a esto que pongo enter no puede funcionar no ahí está pero si le pongo no eres les igual a digamos a este caso me sale un error si entonces eres el error que me está generando cuando yo realizo esa es el dato es información entonces así es cuando yo voy viendo cómo se inserta el texto sí entonces acá entonces acá vemos para lo que es la parte no por ejemplo yo coloco acá números si le pongo más 55 80 igual va quedando por información pero qué pasa si yo pongo más menos 45 menos si pongo punto no vio un punto así ahí recién me muestra otro error que lo siguiente no haya hay un problema con esta fórmula no intenta introducir una fórmula cuando el primer carácter es un símbolo igual no con un símbolo menos es el pinza que se trata de una fórmula se escribe igual uno más uno las celdas muestra dos no entonces esto es lo que es lo que nos muestran este mensaje que indicábamos antes porque excel detecta las fórmulas y le está diciendo acá no que la que lo detecta mediante estos símbolos no o sea suma o resta mediante estos símbolos lo está detectando el excel entonces si no detecta que es una fórmula entonces te dará alguna alguna variante pero en este caso como no detecta que no hay nada es algo es un texto erróneo te da no es este este problema si tú puedes aceptar un igual o sea te va a mostrar para que tú lo puedas corregir pero si no corrige las escape normal ya por ejemplo otra forma no pones símbolo de oración que normal no hay problema ahí está no hay problema cuando te aparece o cuando va a salir ese error si yo me ha sido como acá no 4 si pongo el porcentaje no hay problema si pongo el numeral no hay problema si pongo el problema si pongo el el punto 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 no hay problema si pongo punto y coma no hay problema punto y como no hay si pongo le gana no hay problema entonces cuando se genera el problema cuando yo inserto o realizo alguna fórmula ok cuando voy a iniciar una fórmula que ya lo vamos a la próxima clase del tema de fórmulas pero ten en cuenta siempre lo siguiente en cada celda si es texto texto si es números números si es números y textos no hay problema si es números y símbolos no hay problema entonces por ejemplo no si yo pongo hola más más como estás no hay problema si yo coloco 78 hola y 66 buenos días tampoco del problema o si yo pongo hola menos quién eres ahí está o si yo pongo acá no vanguard más es chul menos colegio no va a pasar nada o si pongo numeral pongo vanguard no pasa nada si pongo entre está no pasa nada no tengo ningún tipo de problemas porque porque simplemente está detectando no que hay textos que hay información pero cuando sea es digamos cuando empieza o cuando se genera el error cuando vas a empezar tú con un igual si con un igual de empiezas ahí vas a poner el problema acá se puede igual sólo no hay problema pero yo puedo ponerlo igual y poner por ejemplo la letra de ahí recién se genera el problema por el poste igual y la letra digamos el 3 igual 3 normal pero en este caso con el texto miras como igual 34 igual entonces solamente cuando tú quieres colocar el igual y una y una número de que genera el problema o simplemente digamos según las más o por que sea acá es más menos punto igual pues ahí te falta el error siempre tienes que tener el error en vista no de las fórmulas acá digamos el texto si sea mayúscula minúscula no no lo no lo va a identificar o sea igual te va a aceptar si yo pongo por un texto en minúscula o pongo yo por ejemplo texto en mayúscula no hay problema ahora si yo quiero colocar por ejemplo una fórmula esto es igual a D3 más 4D no me dice lo siguiente hemos encontrado un error en la escritura de la fórmula y hemos intentado corregirla entonces ¿por qué? date cuenta mira la forma me dice lo siguiente que la fórmula escrita es así y como debe ser la corregida debe ser así mira entonces yo estoy variando D3 con 4D me dice que primero tiene que ser la columna luego la fila ok entonces eso me está indicando si yo le pongo que si automáticamente me va a dar un resultado ya ok entonces chicos dentro o las fórmulas si las fórmulas que yo voy a indicar si tengo que tener siempre en cuenta todos los símbolos cuando es un texto no voy a tener muchos problemas pero si con los símbolos recuerda que el más empieza no empieza con una fórmula el igual empieza de la fórmula o el menos empieza de la fórmula si me consulte acá tengo que tener mucho cuidado al momento que lo voy a ejecutar ojo solos no solo no hay problema cuando yo hago menos D pues ahí salió el error cuando pongo por ejemplo más D por ejemplo más D no tengo problema igual K igual tengo el problema bien entonces cuando pongo el símbolo solo no normal no hay problema pero cuando pongo ya con una letra o algún número ya ahí sí voy a tener problemas yo pongo igual no no en este caso igual sigue el problema que ahí está miren de esa manera chicos es como yo realizo la inserción del texto y veo también lo que es el error de las fórmulas de la celda si entonces cuando yo que quede bien claro que cuando yo coloco algún texto no va a haber problema cuando yo le coloco mi texto sin mayúscula o minúscula o un símbolo no solamente estos tres símbolos si voy a tener siempre cuidado de colocarlo junto con una con una con una letra con un número no va el problema por el final mira hago más 9 igual que pongo menos 9 tiene menos 9 si pongo igual 9 igual 9 no hay problema pero el problema se va a salir cuando ejecute yo estos tres símbolos no o también no es el por el por por mí pongo acá por h por h j normal no entonces solamente son estos tres símbolos lo cual me voy a cuidar siempre no es de símbolos ya pues de esto es porque está la celda mal escrita o está mal posta la de la fórmula ok bien chicos eso es todo lo referente a lo que es el error de la de los textos no ya saben que solamente se genera cuando voy a hacer una fórmula con las fórmulas básicas que estoy indicando acá no y un texto nada más luego no haber muchos problemas que digamos ok siempre tener cuidado al momento que colocas el texto porque si tú escribes mal no por ejemplo si pongo text el excel no me lo va a detectar no lo va a encontrar porque porque simplemente no está que no no está que lo detecta el texto simplemente lo está encontrando nada más entonces por eso es que tienes que ver siempre que esté correctamente escrito ya ojo que el excel no es como el word directo error no acá si tú quieres una palabra no mal escrita igual lo va a aceptar así que tener mucho cuidado en esa parte ok chicos bien ok entonces hasta ahí más quedamos hasta la próxima clase nos vemos y y y y y ¡Gracias!